Por medio de la sentencia 219.15-21, la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Pública que en el plazo de 12 meses, es decir, un año, se realicen las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud en la Escuela Pavones, ubicada en Pérez Celedón. Asimismo, la Sala le ordenó al director del Área Rectora de Salud de Pérez Celedón que dentro del plazo máximo de 15 días debe ser necesario nuevamente girar las órdenes sanitarias pertinentes para proteger la vida de los estudiantes y personal. En ese sentido, el director de la institución, Alexander Delgado, manifestó que ya el Ministerio de Salud los visitó. Es necesario aclarar que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ya hizo la visita hace aproximadamente un mes, incluso antes de la resolución de la Sala Constitucional. y, como lo indico, el proyecto de la Escuela Pavones es una necesidad, más que un hecho que lo piense, no es una necesidad. El proyecto estaba inicialmente para realizarlo, demoler todo y hacer una obra nueva, pero las autoridades de la Dirección de Infraestructura Educativa, en este caso, lo que indican es remodelaciones, como lo pueden ver ustedes en las imágenes, y el Ministerio de Educación, perdón, en este caso, en las autoridades superiores, y directamente, doña Catalina, en lo que es el DIE, no se dan cuenta de las necesidades que tiene la escuela, y la escuela no está para remodelar a como lo establecen ellos. La próxima semana se espera que lleguen los funcionarios de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, que evaluarán los daños de la institución. Esperan que vean todo lo que hay, pues en cualquier momento puede colapsar esa infraestructura. Esto porque lo que se pretende es hacer remodelaciones y no una construcción nueva. Estamos esperando la visita de la DIE, que está para la próxima semana, el 2 de noviembre, y hacerle ver a la DIE, a través del ingeniero, de la necesidad que tiene el centro educativo, porque lo que establece es hacer mejoras y hacer remodelaciones, pero es muy difícil hacer remodelaciones donde no está para hacer remodelar, sino para demoler y hacer construcción nueva. Y creo que los estudiantes, en este caso, que es la prioridad y es lo más importante para el MEP y para nosotros como funcionarios de la institución, y para los padres de familia, los estudiantes merecen estar en una institución que tenga una obra acorde a lo que ellos merecen y a lo que ellos necesitan. No estar en una planta física que en cualquier momento puede colapsar, con aulas cerradas, poco ventiladas, en deterioro, en institución donde la instalación eléctrica es pésima, es vieja, y estamos hablando de un centro educativo, como usted lo mencionaba, en la nota de 1948. Los recursos que, al parecer, asignarían no son suficientes para todos los daños que tiene la estructura. Para hacerle ver, en este caso, a la Dirección de Infraestructura Educativa, de que la institución no está para remodelar, y con el presupuesto que ellos dan, que es lo que tenemos ahorita en caja única, que inicialmente estaba para profesional, una parte para pago del profesional, no es suficiente, con lo que ellos indican que van a asignar, no alcanza ni siquiera para hacer la instalación eléctrica. Y la institución no tiene ni los accesos para estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a la ley 7600, ni la obra es capaz de abarcar a la población que tenemos actualmente, y que va a un momento donde ni siquiera vamos a poder construir aulas nuevas, y ni por lo menos remodelar lo que tenemos hasta el momento, incluso con las baterías sanitarias, que son viejas, obsoletas, y no reúnen ni las condiciones necesarias. El director de la escuela dijo que el mal estado de la institución debería ser prioridad para el Ministerio de Educación Pública. Desde el 2019 hemos enviado notas, haciéndole ver al Ministerio de Educación a través de la DIE, que los coloquen en esa lista de prioridades, pero en ese momento los respondieron, y yo tengo todo el respaldo, donde ellos indican que no estamos en prioridad. Si esto no es prioridad, entonces no sé qué es para el Ministerio de Educación prioridad. Y hacer ver también que desde el 2016 está la orden sanitaria, pero el proceso de construcción y los primeros pasos que se dieron fue el del 2011. Entonces estamos hablando de un proyecto que tiene 10 años, y que por ejemplo en el 2018, cuando se hizo la última visita a la DIE, la ingeniera que estuvo en ese momento a cargo, que fue doña Joana Marchena, ella indicó que la obra estaba para hacerla nueva, no para remodelar, sino para hacerla nueva. Se mandó toda la información, la Junta de Educación siempre estaba atenta y anuente, y en ese momento a través del Departamento de Contrataciones, indicaron que la información que ellos mismos tenían no haya pasado a otro departamento, y se han enviado correos reiteradamente, pero en la DIE solamente, los ignoran y no hay respuesta, o redireccionan los correos que nosotros enviamos. A la Escuela Pavones asisten 257 estudiantes.